¿Cómo va a dibujar ahí? ¿Así va a dibujar? ¡Qué hermoso! ¿Qué va a dibujar un papá? Un gallo. ¿Qué va a dibujar? ¿Qué va a dibujar? Un gallo, una gallina. ¿Qué? ¿Qué va a dibujar? Un gallo. ¿Qué es eso? ¿Qué ha dibujado? Un gallo. ¡Ay, qué hermoso! ¿Y ahora? Papá. ¿Ahora va a dibujar un papá? Bueno, dibujé. ¿Qué? ¡Papá! ¡Ay, qué hermoso! ¡Papá! ¡Qué hermoso! ¿Y ahora? ¡Caque! ¡Ah, una abuela! Una abuela. Bueno, haga una abuelita. ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! Bueno, mi amor. ¡Ah! ¡Ay, cómo hace! ¿Y ahora una mamá? Ah, una antonella. Bueno, haga una antonella. ¡Ay! ¡Ay, qué hermoso! ¡Mi amor! ¡Cómo dibuja! ¿Qué? ¿Una antonella? ¡Qué hermoso! Todo sabe dibujar mi hija, todo ¿Qué va a dibujar ahora? ¿Una jirafa? Bueno, a ver cómo dibuja una jirafa ¡Ah! ¿Como una jirafita o una princesa? Ah, una jirafa Bueno, a ver, haga la jirafita ¡Qué hermoso! Todo sabe hacer mi bebé Todo, todo sabe Mi amor ¡Ahí está, mi amor! Está durmiendo el bebé ¡Ah, está durmiendo la antonella! Bueno, está durmiendo la antonella